Hola chicas, hola chicos Bueno, como veis os traigo un trocito de las compras del mes de abril Bueno, tengo así pequeñas cosas, pequeñas compras, pero varias Bien, lo primero es enseñaros esto que he comprado en Amazon y que me han encantado Bueno, se trata de estos envases, yo se lo había visto a alguien, a una chica que lo había pedido creo que en Aliexpress Yo Aliexpress no es un sitio que me guste comprar, pero Amazon sí, y lo busqué en Amazon y lo sabía Son envases de silicona, que es tan genial, fijaros, tan genial Vienen para rellenar y luego vienen para sacar con su agujerito pequeño Y son geniales, tienen un tacto encantador Yo los estoy usando mucho, pues, o bien para darle muestras a mis amigas de algún producto, alguna crema Algún body, alguna body crema o cualquier cosa Y los estoy utilizando para viaje porque son súper súper cómodos Bueno, pues me encantaron, fui, me gustó lo que vi, no me acuerdo a quién fue No lo puedo decir, pero esto me parecieron muy interesantes y fui a mirar si los había en Amazon Y efectivamente lo sabía Bueno, pues estos me salieron, cada dos, venían un rosa y uno azul Cada dos, uno con 95, que me parece muy barato Y estos, que son el grupo de tres, me costaron 3,45 Son un poquito más planos y tienen eso ahí, me imagino que es para sujetar, para la ducha o así No lo sé, pero a mí lo que me interesa es el material, la silicona Y me parecen súper súper interesantes Y estos tres, que venían así en un pack, me costaron 3,45 Y en ese mismo expedido, hice el pedido de estos tarritos, también de silicona Están genial, son, como veis, tarritos para cremas, o bálsamos, o lo que queramos Son también en material de silicona y con la tapadura de plástico Bueno, y yo, estos venían también en un pack de tres Que venía uno rosa, uno azul, todos en color pastel y este amarillo Pero los otros dos, pues ya los he dado a alguna amiga con muestras Muestras de BB Creams o de bases de maquillaje Y bueno, pues estos son ideales para eso, me encantaron Así que me voy a pedir más de estos, de estos aún tengo Pero de estos me voy a pedir más Y me salieron los tres tarritos por también 3,75 Muy bien Bueno, y también online pedí, me llegó un aviso De una app que tengo en el móvil Que es Outspot Que te avisa de ofertas diarias Normalmente paso porque es bastante pesado Pero ese día me llamaron la atención que decía Calcetines hidratantes Entonces me fui a mirarlos y me han gustado un montón Pues es de esa casa Y se trata de unos calcetines hidratantes Dice que tienes que poner No andar sobre ellos, no son calcetines para andar Sí, cuando estás descansando Durante 20 minutos para hidratar los pies Estando en descanso Bueno, pues se trata efectivamente de unos calcetines Y me hizo mucha gracia verlos Pues son calcetines de punto Más bien de algodón Son calcetines, ya veis Como patucos de algodón Por debajo tienen esto Que son de goma antideslizante Aunque teóricamente no son para andar con ellos Y por dentro viene como una capa de gel Es un gel frío Pero es un gel pegado No es líquido Los calcetines están hechos a base de gel Bueno, pues da la impresión de fríos Aunque ellos dicen que son calientes en invierno Y frescos en verano Pues da la impresión de fríos Aún no los he probado Huelen como a jabón A jabón de la ropa ¿Sabéis el tradicional jabón lagarto? Pues huele a eso O jabón de Marsella También podría ser Bueno, y Bueno, pues hay que probarlos Tienen diferentes tallas Hasta la talla 41 Y había una oferta de dos packs Por 17,95 Cada pack suelto costaba 10 euros Y cogiendo dos Eran 17,95 Así que me cogí dos cajitas de ellos Y os digo Vienen Tienen muy buena pinta Lo que dice la info es ¡Hurra! Calcetines de gel hidratantes El gel autoactivación Que contiene aceite de lavanda Aceite de jojoba Aceite de oliva Y vitamina E Penetra profundamente en la piel Y hace que los pies Tengan una piel suave Y tersa Después de tan solo 20 minutos Dice No permitas que tu piel Sufra de asperezas Ni que tus talones Se agrieten Y aprovecha los beneficios De estos calcetines hidratantes Con solo llevarlo Unos 20 minutos al día Cuando te sientas Frente a la tele O a la mesa Pronto podrás disfrutar De unos pies sanos Listos para llevar Todos tus zapatos de verano Los calcetines de gel Se sienten agradablemente Frescos en verano Y calientes en invierno Después de su uso Un lavado a mano En agua fría Y disfrutarás Hasta 40 veces más De unos pies Suaves y femeninos Y luego la información técnica Dice Relleno de gel hipoalergénico Ingredientes Aceite de yoyoba Aceite de oliva Vitamina E Y aceite de lavanda Lavar a mano En agua fría No lavar a máquina Ni secar En secadora Tallas hasta la 41 No llevar con zapatos Evitar caminar Sobre los calcetines Pues esto Hay que probarlo Me parecen súper interesantes Y los probaré Y os diré algo Porque realmente Si llevando 20 minutos Aunque sea en varias veces Estos calcetines puestos Mientras eso Mientras estás comiendo Mientras estás viendo la tele O lo que sea Se consiguen unos pies Suavitos Y unos pies Hidratados Pues genial Porque yo con los pies Como os he dicho En varias ocasiones Soy súper vaga Bien Más compritas Fui por la farmacia A cogerme A cogerme Otro aceite De Nuxe El mío se está acabando Y no me quiero quedar sin él Trae 100 mililitros No sé si lo veis ahí Y para mí Es el mejor aceite Que yo conozco Yo no lo utilizo en el pelo Porque mi pelo Con este tamaño No necesita aceite Pero sí lo utilizo Mucho Para los masajes Para cuando yo le doy un masaje A Juan O Juan me lo doy a mí Y lo utilizo también mucho Pues de vez en cuando Para dármelo Tanto en el rostro Como en el cuerpo Bien Y los 100 mililitros Me costaron 20 22 euros 22 euros Que no me parece caro Porque dura muchísimo Esto necesitas Una gotita apenas Bueno Y las muchachas De la farmacia La chica de la que me atendió Me regaló también De Nuxe Este gel Crema Express Hidratante Dos muestritas Ya veremos Ya veremos A ver qué tal va Bueno pues Un día me fui Al Mercadona Porque había visto Que le vi a varias chicas Que habían salido Estos labiales Estos labiales Ya sabéis que Los labiales Me llaman la atención Y los mate De Deli Plus No soy muy amiga De los productos De Deli Plus No es que me llamen Demasiado la atención Salvo algunas cosas Específicas Pero Los labiales Mate Son una de ellas Pues la La máscara de pestañas La que usamos siempre La X-Extremo No sé cómo es Esta Pues También Y bueno Pues los labiales Ya os digo Que los mate Los doraditos Me encantan Y los uso mucho Bueno pues Me llamaron mucho La atención Estos Y Se los vi a un montón De chicas Y Pues me tiré A por ellos Fui directamente Y exclusivamente A por ellos Había salido Pronto del trabajo Pasé por un Mercadona Y giré Y dije Pues ahora Es la mía Así que Bueno Pues los estuve viendo Los estuve probando Los estuve haciendo Probitas en la mano Me parecieron Bueno Un Mates Preciosos Me parecieron Que tienen mucha duración Y me parecieron Que no transfieren Porque una vez puestos Enseguidita Quedan secos Y No transfieren Yo no los he probado Todavía en el labio Pero Esa fue la impresión Que saqué Así que Bueno Los voy a probar Y os lo diré Pero Me he cogido Los cinco colores Que salieron En la colección Y os enseño Uno es este Es el rosita palo Que no sé yo Bueno Son así Yo creo que estáis hartas De verlos Son así La verdad es que son baratos Pero también traen Muy poquito producto Porque fijaros La barra es súper Delgadita Y mirad Lo que trae Trae muy poca cantidad Pero bueno Bien Así Creí que era más clarito No, no Es un color precioso Que me gusta mucho Huelen Que es una pasada Huelen riquísimo A vainilla Y bueno Pues Me encantó Bueno Tengo ganas De probarlos ya No los quise usar Antes de De grabar el vídeo Pero Esto Ahora Tengo ganas De probarlos Bueno Siguiente Es un color Marroncito Con Subtono Subtono Teja Es muy bonito Muy en el estilo De Lolita 2 Quizás Es muy bonito Ay Huelen Que es una pasada Porque huelen Fuerte Al abrirlos Luego Este color Tirando al borgoña Tienen una forma De aplicar Muy cómoda Se parece Al anterior Pero es más rojizo El fusia Y que es Una preciosidad Me encanta Me gusta mucho Ya para poner ya Y este Moradito Pero Que tiene pinta De ser Muy suave No ser nada Escandaloso Y no lo es Es precioso Mirad Es muy bonito Bueno Huelen Que es una divinidad Aunque Bastante fuerte Y Tengo Muchísimas ganas De probarlo Bueno Pues el precio De cada uno De ellos Es de 3,50 Que están Como sabéis Siempre Muy bien De precio Y bueno Tengo muchas ganas De probarlos Ver que tal van Sabéis que a mí Este estilo Me gusta mucho El aplicador Es muy cómodo Y este Para estar fuera De casa Me es muy cómodo Porque lo retocas Cada vez que quieres Y si salen Tan buenos Como los fijos Estos doraditos Los mate Doraditos De De ellos Pues genial Genial Y estuve mirando Por allí Como os digo No soy muy amante De ciertos productos Pero me llamó la atención El Eyeliner En gel Tengo ganas De volver otra vez A intentarlo Y Me cogí este Ya lo Ya lo probé Es un Negro Clásico Y el precio Es 4,50 Y también me llamó Muchísimo Muchísimo La atención Esta base de maquillaje Que es la nueva Que ha sacado Max Factor Y es la Skin Illuminator Y tengo Muchísima Muchísima Curiosidad Por probarla Y ver Cómo va Vamos a hacer Una pruebita Aquí en el brazo Queda bastante Oscurita Pero bueno Al extenderla No Ahí Ya veis que Queda bastante Oscura Se ve ahí Muy oscura Sí Pero bueno Ahora vamos Para el verano Y ya cojo Más colorcito Y Bueno Ya veremos A ver qué tal va No tiene No me tiene olor Aunque la verdad Iluminadora No me parece Vosotros veis algo Iluminado No Todo lo contrario Yo veo la piel Super mate No sé No me tiende Pinta de iluminadora Pero bueno La vamos a probar Y Bueno Ya os diré Trae 30 mililitros Y su precio Fue de 12,99 13 13 euros Ay Qué pesados Y ya que estaba allí Me acordé que Me estaba quedando Ya sin las toallitas Limpiagafas Y Estas son las que uso Estoy encantada Yo usé toda la vida Las de General óptica Pero son caras Y estas van genial Son súper baratas Porque traen 30 30 toallitas Limpiagafas Y Su precio es 1,60 Bueno ya sabéis Que vienen en Lógicamente Vienen en monodosis Estas son Y me encanta Yo por ejemplo Mi nuera dice Que no le gustan Porque son demasiado Húmedas A mí me encantan Porque tú Limpias Y Las gafas Seca en un momentito Y Crea como una Película Antipolvo Que está Muy bien Me gusta mucho Y desde que Las he descubierto En Mercadona No uso otras Están muy bien 30 1,60 Genial Y por último En este trozo Un día le encargué a Juan Que cuando pasara por el Lidl Me trajera Pues las toallitas Que felicito Para las manos Que son estas Ya sabéis Que no quiero otras Me encantan Estas Estas toallitas Y me daría Muchísima pena Que las cambiaran O que las dejaran De De vender ellos Porque son geniales Son las Toussouh Sensitive Sabéis que hay otras Con aloe vera Las mías no Las mías ya sabéis que no Traen 80 Son unas toallitas Con el tamaño Correcto Hasta el final Muy muy húmedas Y el precio De las 80 Toallitas Es de 1,98 Que está muy bien Y también Le encargué Que me trajera Toallitas desmaquillables Como yo No las uso Para la cara Me da igual Cuáles Y él escogió Una de cada color Las azules Son para pieles Normales Mistas Y las Y las rositas Secas Y sensibles Así que Está muy bien Traen 25 toallitas Pero lo que tienen O sea Traen el mismo número De toallitas Que todas Pero lo que tienen Es que son Unas toallas Bastante más grandes Que las otras Unas toallitas Bastante más Grandes Que las otras Y su precio Es de 0,99 1 euro Que rabia Que rabia me da Si yo pudiera Cambiar eso Les obligaba A poner El euro Bueno pues Esto Un euro Cada una Y 25 toallitas Que son Muy buenas Os traigo ahora El último trocito Yo creo De las compras Del mes de abril Estas son De Bodybill Pasé un día Porque necesitaba Comprar varias cosas Para la casa Y para Para higiene personal Tipo Carefree Y demás También me compré Me compré Una crema de pies De Eudermin Que es buenísima 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 Pero me la llevé Para el camping Y también necesitaba Comprar dos perfumes Que eran para regalar Ese mismo día Esos ya los regalé Las otras cositas Me las llevé Para el camping Pero os Enseño Creo que os he hablado Alguna vez Y alguna chica Me ha preguntado Y os enseño Los Las Los repuestos De Lo que yo uso Para depilarme Bueno Son estos Son de Wilkinson Es la Intuition Y ya os tengo dicho Que es como Un manguito Grande Muy cómodo De coger Que lleva Estos repuestos O sea No se cambia cuchilla Sino que se cambian Estos cabezales Que tienen Jabón Y cuchilla Bueno Vienen así En pack de tres Son difíciles De encontrar Pero en Bodybell Os los piden A mi me lo han pedido De hecho Me pidieron cuatro Y dos Los llevé ya Para el camping Porque tengo una En el camping Es que yo no me depilo Ya con otra cosa Desde hace ya A lo mejor Tres años Que fue cuando salió esta Y que me gustó Muchísimo Vienen así Envasadas individualmente Y como veis Si las quitamos Es esto Como veis Ahí en el medio Tiene la cuchilla De este lado Se engancha Al mango Y bueno Pues Está Aquí No sé si veis Que tiene una pestañita Esta pestañita Se va descubriendo Es toda esta línea Se va descubriendo Cuando está descubierta De todo Pues hay que cambiar La cuchilla Es genial Nunca te cortas Con esto Nunca te cortas De pila Que es una pasada Y yo estoy Encantadísima Con ella Pero yo creo Que debió ser algo Que no Que no llamó Mucho la atención Porque Al principio Bueno Pues la tenían En todos los sitios Pero ahora Es difícil Localizarla Pero Ya os digo En Bodybell Os las piden Y Además Bodybell Tiene ahora Un servicio Tipo Intranet Colga O sea En el que tú Haces el pedido Bueno pues Ellas te lo piden A través de eso Y te lo traen Y ya os digo A mí me pidieron Cuatro Porque quería llevar Para el camping Y tener repuestos No estar pendiente De quedarme sin ellos Y me lo han pedido Y genial Yo estoy Súper Súper Contenta Con este sistema Encantada Bueno pues En cada caja Vienen Tres Tres carguitas Y cada cajita Sale En 9,99 Esto Da en torno A unas 12 12 13 Depilaciones Así que Bueno No es barato Pero realmente Va Genial Genial Y vale Mucho la pena Yo Me pedí Cuatro Estas dos Para aquí Y las otras Dos Para el camping Que ya las llevé Como era una compra Que era bastante grandecita Ya os digo Que compré Dos perfumes Compré Esa crema de pies Compré Dos cajitas De carefree Y luego compré Pues algún producto Para casa De limpieza Para casa Bueno pues Me hicieron Estos regalitos Aquí las chicas También De bodybell Son encantadoras También Y bueno Pues me regalaron Esta Esta cremita Con color De vichy Con protección Del 50 Está muy bien El perfume Sí De Giorgio Armani Y Anais Anais De Cacharel Que ya sabéis Que es un perfume De toda la vida Pero que yo nunca Le he olido Así que Esta Me la voy a guardar Para oler Y luego De un producto Una marca Que ellos tienen allí Y que bueno Es una marca francesa Muy conocida Que es la Prégui Me regalaron Un aceite seco Y una muestrita De contorno De ojos Pues estas son Las cositas Que os quería enseñar Y una muestrita Que es 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 una muestrita Gracias.